Chacal del Sur, no puedo convencerme que todo ha terminado Pasaron tantos años y todo, ¿para qué? Un triste desengaño que tiene uno en la vida Le da la despedida, llorando a quien se fue Que regaladas a la escara Ay, tú eras mamisita, y en la primera cita, una mamacita ¿Quién iba a pensar en que no era lo que quería? ¿Qué tal si te dijera que el tiempo ayudó a sanar? Porque todo es momentáneo Y al fin te pude olvidar, trozos de ese corazón ¿Cuál rompiste sin dolor? Yo los recogí con ellos Construí uno mejor Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero Que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para quererte más No quiero que me digas, los dos somos culpables No quiero oír decirte que no me quieres más Si la vida te puso por algo en mi camino Dejar que mi cariño sea tuyo y nada más La, 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 ya, ma No puedo convencerme que todo ha terminado Pasaron tantos años y todo para que Un triste desengaño que tiene uno en la vida Le da la despedida llorando a quien se fue El amor y la felicidad en cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad en cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Yo a ti te quise Desde el primer momento con todo el sentimiento Y te entregué mi vida Yo te adoraba y tanto en ti confiaba Que no me imaginaba que tú me engañarías Quiso el destino que un día en mi camino Te interpusieras y con otro te vieras Me dolió tanto que de aguantar el llanto Se estaba ahogando mi alma Tú lo besabas y tan apasionada Que ni notabas que a tu lado pasaba Olí el perfume, el bendito perfume Que yo te regalara De que duele, duele la traición De que sufre, sufre el corazón Pero que te olvido Que te echo al olvido Tú puedes curarlo No voy a decir que sufrirás Tampoco que me la pagarás Me conformo apenas Con que nunca vuelvas Y no verte más Que regaladas a la escara Remix Si lo que no es Te ganaste la lotería Ay, tú eras mansita Y en la primera cita Una mamacita Que ni va a pensar Que no era lo que quería Ay, 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 pipa De mentira en mentira Así me traía Y yo te creía Pero en gloria a Dios Se te cayó la espantería Dímelo, Ciro Y al que me pregunte Le diré Que eres un encanto De mujer Que eres una diosa En la cama Pero la verdad Solo yo la sé Y a nadie le diré A ti otro chupé también Regaladas a la escara Repítela Y al que me pregunte Le diré Que eres un encanto De mujer Que eres una diosa En la cama Pero la verdad Solo yo la sé Y a nadie le diré A ti otro chupé también Regaladas a la escara ¡Eso! DJ Esta La que no quiso Cuando pudo No podrá Cuando ella quiera ¿Tú creíste Que era invierno? ¡Te volví a la primavera Mamacita! ¿Qué tal si te dijera Que el tiempo Ayudó a sanar Porque todo es momentáneo Y al fin te pude olvidar Trozos de ese corazón Cual rompiste sin dolor Yo los retoqué con ellos Construí uno mejor ¿Qué tal si yo te dijera Que Dios estuvo conmigo Cuando solo me dejaste Él se convirtió en mi abrigo Fue cesado el dolor mío Mis lágrimas se juntaron Tanto que hicieron un río Tus recuerdos no cagaron ¿Qué tal, qué tal mujer? ¿Tú qué te crees? Ahorrate tus palabras Y no vuelvas otra vez Ya vete ya que no Te quiero ver Fuiste mala conmigo Y ahora te tocó perder Y ese Uribe La que no quiso cuando pudo Lo podrá cuando ella quiera Julián Daza Ella creyó que era invierno Pero ya era primavera Y repítela ¡Dale! Con esta canción Mi abuelo perdió la herencia Pero le metió once A mi abuelita papito ¡Y dígalo! Como dicen por ahí Música agropecuaria Pero colombiana papito Aquí no improvisamos mi amor José Lindo Un hombre sin amor no vale nada Aunque tenga en el bolsillo mucha plata Sin mujeres la vida es pendejada Por eso es mejor meter la pata Con una mujercita Que sea más bien feita Porque si es muy bonita Se vuelve muy ingrata ¡Eso! Música Escuchen un consejo como amigo Música No se vayan a tragar De cualesquiera Música Porque tengo experiencias Se los digo ¡Hola! Música El amor hoy se compra con chequera Yo la busqué muy mona Porque es muy embustera Busqué la morenita Pero que sea sincera Porque las monas mienten mi amor Salucita, saludcita mi amor Tijuana En el valle del Cauca Que se muera de envidia Oiga Música Me gusta eso, me gusta eso Mi papá llegaba a la casa Y nos levantaba a las 4 de la mañana Y le daba play y sonaba esto Música DJ SDA Era un domingo Espléndido y hermoso Música Me disponía A ir a visitarte Música Bajaba alegre pensando en tu mirada Música Música Para mirarme en tus ojos tan hermoso Música Bajaba alegre pensando en tu mirada Música Para mirarme en tus ojos tan hermoso Música Pero al llegar al frente de tu casa Música Mi alma quedó muy triste y conmovida Música Música Al saber que allí tú ya no estabas Música La tristeza dejó mi alma herida Música Al saber que allí tú ya no estabas Música La tristeza dejó mi alma herida Música Seguí en la vida muy triste y amargado Música Música Y sin saber donde te hallabas tú Música Música Pues ni siquiera de mí te despediste Música Música Me dejaste muy triste y desolado Música Música Pues ni siquiera de mí te despediste Música Música Me dejaste muy triste y desolado Música 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 Música